Al chile, al chile, al chile, la neta, prácticamente la mayoría de las armas más poderosas que hay en el juego, o sea, me refiero a las armas meta, literalmente entran todos en un solo catálogo, que es el tipo de fusiles de asalto, que ahí están prácticamente todas las armas más poderosas que hay en el juego, bueno, en su mayoría, y pues aquí te voy a estar diciendo cuáles son los 10 mejores fusiles de asalto, aunque hay un reputa madral y ni siquiera habrá espacio para la mayoría, pero voy a decir las más mamadísimas, las que te mandan a conocer a Dieguito Madral. Pero antes de comenzar, quería agradecer a los miembros de mi canal, que si no fuera por ellos, no estaría a punto de alcanzar los 200.000 suscriptores, en verdad no saben cuánto los amo a cada uno de ustedes, pero no solamente a los miembros, sino a todos los suscriptores de mi canal, los re que te amo, a llegar a los 200.000 suscriptores, pero ya después de tanto relleno, ya podemos comenzar de una buena vez con estos fusiles de asalto. Número 10, la M2. Esta sí o sí tenía que estar en el top, porque creo yo que es literalmente el único fusil de asalto de esta lista que tiene una pinche precisión de los megadioses, pero se me hace una estupidez que la gente no lo utilice, nada más por su mira base que hace zoom. Es como la mamada de los yucatecos, que querían tirar la estatua de Poseidón, nada más por la pinche mamada que nada más por eso está viniendo el pinche tornado. Ay si no te lo ultra mega mames mijo, no por una puta estatua, va a estar causando tanto desmadre en el mundo. No sean tan crédulos chicos. Ay si, pero la M2 es el tercer fusil de asalto con la mayor daño de todos, bajándote de tan solo 3 balas, y como les había dicho la mayor precisión de todas, pero nadie la usa por su mira base. Así que pinche yucatecos, y esa es la mejor clase de la M2. Número 9, la M13. A la de Hugo tenía que poner ese fusil de asalto para este top, porque este es el tercer fusil de asalto con la mayor cadencia de todas, culminando a cualquier pendejo en tan solo 1 milisegundo. No tardará absolutamente nada el arma, mataremos a los enemigos mucho más rápido que la selección mexicana perdiendo todos los partidos. Imagínate con tan solo esa rapidez, pero no vas a lograr esa rapidez si no estás utilizando esta clase. Pinche selección mexicana hijo de tu puta madre. Número 8, la Far 1. Ahora este está entrando en el segundo puesto con el fusil de asalto con la mayor cadencia de todas. Ay pendejo, ay me mordí la lengua. Pero como les decía, si cuando te dije que la pinche M13 destroza porque destroza por su gran cadencia, no hombre, la pinche Far 1 la supera por mucho. Pero no sé cuáles de las dos tienen mayor precisión, porque eso sí, la Far 1 tiene un poquititito de retroceso, pero no hay nada que se pueda arreglar con una buena clase. Número 7, la Type 19. Ya sé que es una mamada que ponga la Type en este puesto, pero pues que quieren, ha sido creo que nerfeado como dos veces consecutivas, por lo jodidamente rota que estaba. O sea, todavía está rota, pero no tanto como la primera vez que salió. Digamos que era Naruto modo Kyuubi, y ahora es Naruto normal sin Kurama. Pero sigue estando extremadamente mamadísima, para cualquier tipo de combates, pero sobre todo para los enfrentamientos de corta y media distancia. Aunque eso sí también le tienes que poner una mira de punto rojo, por si es que no te gusta su mira base. Pues sí wey, no mames, y esa es su mejor clase para su versión mítica como también para su versión base. Número 6, la Maddox. Como le había dicho en mi top de anti-meta, no sé por qué carajo la pinche Maddox está más rota que nunca, si se supone que literalmente no la bufearon en esta nueva temporada. Porque esta tiene una cadencia realmente elevada, de prácticamente casi 81. Obviamente con su accesorio especial que le aumenta la cadencia. Pero es una espada de doble filo, porque hace que la Maddox tenga un retroceso más culero, del capítulo 12 del libro 1 de la leyenda de Aang. Pinche capítulo tan culero. Ah, pero eso sí, te baja de tan solo 3 balas. Nada más tienes que saber controlarla, como yo controlo a mis instintos. Pero la controlarás mejor si estás utilizando esta clase. Número 5, la Grau 5.56. Esta también nada más la menciono, porque pues no mames, es la Grau. ¿Quién puta madre no conoce de esta arma? Sí, prácticamente su temporada de Prime, era prácticamente la única arma que utilizaban para ranjes. O sea, absolutamente todo el puto mundo la estaba utilizando. Era más utilizada que una actriz no por. Pero como la nefieron un reputa madral de veces, hace que no sea tan buena como antes. Aunque todavía sí está muy buena. Pero no es para tanto. Lo que sí es para tanto es la fortaleza infinita. Su puta madre, esa cosa casi me marea. Y esta es la mejor clase de la Grau. Número 4, la Manowar con munición de Termita. Y digo nada más con la munición de Termita, porque sin ella, hace que la Manowar no sea tan buena. O sea, sí, también sin su munición de Termita, esta chingadera mata de tan solo 3 balas. Pero como tiene un retroceso de la Mega Verga, hace que no sea tan buena para los combates de larga. Y obviamente con su munición de Termita, jodemos completamente a los enemigos de tan solo 2 balas. Prácticamente los dejamos más jodidos que Musan. Por eso está en cuarto puesto por lo rota que está. Y hasta necesito otro nerfeo para que la dejen de estar utilizando tanto. Bueno, aunque no lo utilizan. Pero tú sí deberías de usarla. Si no, te voy a estar chingando. Y te chingaré más si no estás utilizando esta clase. Número 3, la Chubeka 30. Ya sé que es una mamada que ponga a la Chubeka otra vez en el top y mayormente en los mayores puestos de este top. Si literalmente esta arma fue nerfeada para esta nueva temporada. Exactamente en su munición especial del daño. Pero aunque no lo crean, pese a su nerfeo también sigue estando rotísima. Baja de tan solo 3 o 4 balas. Continúa con la pinche precisión de los dioses. Y una mirabase excelente. ¿Qué más puedes estar pidiendo de este fusil de asalto? Así que ya no le tengan miedo. Como yo que ya no le tengo miedo a demandar a las empresas. Pero las vas a demandar mejor si estás utilizando esta clase. Número 2, la DRH. Al chile a chile como que pues no mames. Como que ya me está aburriendo que siempre diga que la DRH es una de las mejores armas que hay en el juego. Por eso mismo está en el segundo puesto. Todavía continúa estando jodidamente rotísima. Porque esta mamada te baja de tan solo 3 balas en cualquier distancia. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Aunque la haya nerfeado. Esta literalmente dice que todavía no escucha la campana. Y hasta yo creo que necesita otro nerfeo. Para que así ya le baje de huevos. Pero pues a quien quiere engañar. Nunca van a nerfear a la DRH. Únicamente solamente porque esta fue la skill legendaria que regalaron en la caja Kurohana. Nada más por esa pinche mamada no la van a nerfear wey. Así que ya wey. Resígnate a utilizarla para rank. Bueno si es que quieres subir a leyenda obviamente. Así para que luego no me digan. Ya vistes como eres estar pardo. Pero vaya a ser más culero si no estás utilizando esta clase. Y en el puesto número 1 tenemos a la BP-50. Muchas personas dicen que bufearon secretamente a esta arma. Aunque prácticamente yo lo siento igual. O sea si también está rotísima. Porque es el fusil de asalto con la mayor cadencia de todas. Que te desinstalen en juego en un solo parpadeo. Que tiene una pinche precisión de los megadioses. Haciendo que sea la arma definitiva para cualquier enfrentamiento. Literalmente está en otro nivel. Y más para cuando vayan a sacar su versión mítica. Ahí si ya voy a estar cagándome. Así que si todavía no la has desbloqueado. Que chingados esperas. Ve a utilizarla ahorita mismo como yo que ya la tengo en diamante. Pero deja tu eso y recuerda como dice el perro dicho. Hasta cuando podré sentir que mis esfuerzos si son suficientes. Y esta es la mejor clase para la BP50. Pero bueno. Hasta aquí el video. Por último. Le mando saludos al XD7620. Por ser el comentario con más like en mi último video. Y dice que Arna y yo subimos el mismo video el mismo día. Y prácticamente también creo que a la misma hora. Que coincidencia ¿no? Y por cierto. Ya llegamos a los 200 mil suscriptores chicos. En verdad no saben cuánto se los agradezco a cada uno de ustedes. A esas 200 mil personas. Que siempre me han estado apoyando. Desde que inicié este hermoso canal. En verdad no saben lo feliz que me hacen. Y al chile no sé qué haría sin ustedes chicos. Los requete ultra mega amo. A todos. Así que díganlo conmigo chicos. Yo soy aquí. Tu servidor. Star Pardo. Recuerda que te quiero. Y nos vemos hasta la próxima. Y vi muchas felicidades a todos nosotros por esos 200 mil suscriptores.